Deja de ti Cuéntame, prefiero el sexo duro al desamor de pastel Y a la sonrisa falsa que me sueles vender Delante de la gente en fiestas de ocasión Vete ya, no soy la marioneta que quieres controlar Y por nada del mundo tú me vas a amargar Y hacerme primo hermano de la depresión Cuéntame, ¿cómo te va la vida? Amando por interés, secando el alma por un traje de cacharel Como esa fulanita de televisión Chupando cámara de citación Nena, qué pena me das Por mí se te pasó el arroz, amor, cariño, corazón Princesa malcriada te has pasado de lista Dante media vuelta y sal fuera de mi vista Ándame con Dios Por mí se te pasó el arroz, amor, se repiente con tacón Vuelvo de envenenado con esto que a la vista Dante media vuelta y sal fuera de mi vista Ándame con Dios Lárgate, prefiero estar a solas que impotente a tus pies No pienso arrodillarme a tu avaricia y tu ser Ni a miserables desfiles de frustración Vete ya, ponte la mini palda y ponte a petardear Que a más de un boludito le podrás demostrar Que tú eres la más loca de la promoción Chupando cámara de citación Nena, qué pena me das Por mí se te pasó el arroz, amor, cariño, corazón Princesa malcriada te has pasado de lista Dante media vuelta y sal fuera de mi vista Ándame con Dios Por mí se te pasó el arroz, amor, se repiente con tacón Bombón envenenado con esto que a la vista Dante media vuelta y sal fuera de mi vista Ándame con Dios ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Uh! ¡Se repiente, mano! Por mí se te pasó el arroz, amor, cariño, corazón Princesa malcriada te has pasado de lista Dante media vuelta y sal fuera de mi vista Ándame con Dios Por mí se te pasó el arroz, amor, se repiente con tacón Bombón envenenado con esto que a la vista Dante media vuelta y sal fuera de mi vista Ándame con Dios ¡Ven con Dios! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!